Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCE organizaron un debate sobre economía y políticas económicas nacionales y regionales. El panel estuvo a cargo de Mariano Parnas, Federico Machado, María Mercedes Díaz y Patricia Orellana. Con el auspicio de la Facultad de Humanidades se realizó un taller sobre el cultivo y uso de plantas medicinales a cargo del farmacéutico alemán Ulrich Tritrelke, quien tiene experiencia con el cultivo de plantas para la elaboración de medicamentos naturales. Estuvieron presentes también los profesionales de la organización universitaria Santiago Diversidad. Mujeres que integran el grupo Juntas Triunfaremos de la Invernada Sur, Departamento Figueroa, participaron de un taller organizado en el marco del proyecto Empoderamiento de la Mujer en Situación de Vulnerabilidad por Violencia de Género a Través del Emprendedorismo. Esta actividad estuvo organizada por la Secretaría de Extensión y el Área de Mediación Institucional de la UNCE. La Facultad de Ciencias Médicas informa que están abiertas las preinscripciones para el curso de ingreso 2019 de la Carrera de Medicina. La preinscripción ya está habilitada desde el 22 de octubre hasta el 9 de diciembre. Su primer paso es entrar por una computadora personal o por un ciber que cuente con una impresora porque a través del sistema informático del Ciudad Guaraní tienen que cargar sus datos, llenar un formulario, imprimirlo y con los otros requisitos que son acompañar fotocopia de DNI y certificado de estudios de secundaria, llegarse al departamento a alumnos de la facultad en sede central para confirmar esa inscripción al curso de ingreso. La UNCE habilitó su stand en la 15ª Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, desarrollada en el nodo tecnológico. Estudiantes, docentes y público en general se acercaron a conocer la oferta de carreras de todas las unidades académicas, así como información importante sobre becas y otros servicios que ofrece la UNCE. La Feria es una iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia y el Ministerio de Educación que busca visibilizar las experiencias científicas llevadas a cabo por niños y jóvenes en establecimientos educativos. Este año se presentaron 470 proyectos y más de 1.000 estudiantes de las delegaciones escolares visitaron el predio para conocer los trabajos científicos. Asimismo, la feria contó con actividades en las áreas de paleontología, reciclado y un planetario inclusivo, como parte de la muestra Ciencia en Movimiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Este sábado 27 se realizará el primer Congreso Nacional de Cyber Bullying y Grooming para debatir y reflexionar en torno a las prácticas de abuso que sufren las infancias y adolescencias en las redes sociales. Dialogamos con Jorge López, integrante de la Comisión Organizadora. Este sábado 27, a partir de las 9 de la mañana, nos encontramos aquí en el Paradinfo de la UNCE, como siempre tratando temas actuales, un debate actual no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Argentina es el país con mayor abuso y acoso sexual en las redes, por lo cual los profesionales de seguridad, de la justicia, docentes, tendríamos que dar el debate y plantear cómo abordamos la prevención. Cuánto menos nos vamos a enterar si este acoso, este abuso se da por las redes. Eso en cuanto al grooming, que es el cambio de identidad falsa que se hace en los groomers o los adultos para acercarse y acceder después al acoso físico de las menores o menores. No está exento, digamos, ni las niñas, ni las niñas ni niñas. Pero además vamos a discutir y debatir sobre el ciberbullying. Cómo nosotros, digamos, de la institución educativa, de la universidad, planteamos propuestas para acompañar, reflexionar, los videos que se producen en las escuelas, cómo se difunden, que a veces en broma los chicos lo plantean y son alentados a veces hasta por los mismos docentes. ¡Suscríbete al canal!